Muy bien, habéis llegado al episodio final. Poneos cómodos y relajaos. Aquí es donde la realidad acaba. Dejaos llevar y sobre todo, disfrutad. Dentro vídeo. En un mundo lleno de aventuras, momentos random y waifus. En donde todo puede pasar. En donde las épicas historias inician y terminan. Convirtiéndose en leyendas. En un lugar donde existe la magia. Y todo el mundo puede ser alguien. Y entre tantas maravillas. Y entre todas esas personas con increíbles, dramáticas e incluso románticas historias. Existe. Este tipo. Vale. Aquí estoy. Intenté casarme para evitarlo. No funcionó. Me casé una segunda vez. ¿Qué podría salir mal? Pero... Este tipo de cosas siguen pasando. La mejor forma de solucionar esto quizás sea... No, no. Que le den. No. Ya estoy arto. Estoy cansado. Voy a preguntarle a Johanna. Yo que sé. No más monólogos internos. Me voy. Estoy arto. No puedo más. Ah. Bueno. ¿Qué opinas? Bueno. Primero yo opino que no debiste casarte. Ya. Gracias. Yo también lo opino. No una. No una. Hasta dos veces. Lo sé. Pacón, ¿no? Sí. Sí. Todavía. Y no una. Muchas. Eso no pasa, ¿no? No sé cómo lo hago, ni qué. No es un misterio aún, pero pasa, ¿vale? No tengo control sobre ello. Bueno, se podría estar en el control. ¿Cómo? Pero. Una cosa es que quieras. Y por lo visto no quiero estar en el control. ¿Aquí tu culpa? Si yo pienso que al final de todo, el amor va y viene. Y es verdad, el amor va y viene. Las waifos vienen y van también, como dicen. Pero los amigos, esos son para siempre. Wow. Y aunque no lo veas así, siempre lo mejor de todo en la vida es tener tus amigos, los que estén ahí por ti. Y así, al fin y al cabo, el amor siempre ha estado en ti. Y deberías verlo cuando te encuentres contigo mismo. Encontrarme a mí mismo. Las palabras de Johan me calaron con fuerza. Nunca nadie me había aconsejado algo así. Y al ser algo tan abstracto, ¿sería siquiera posible hacerlo en este vasto universo? No, 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 no. Wait, wait, wait here. Wait here. What the? So weird to see myself. Nothing's in real almost. Keep going. Nice. I know where this is going. Oh, no. This is how the people look as at me. Andinia? Yeah. What a big way. Oh, fuck. Why is everyone here? Because there is two Andy and they join because Andy. Who is Andy? The real Andy. I actually hear two Andy, two times more people. It can't be what Andy's zero people. No, it's... Bed and sleep. I really hate this into the Andyverse stuff. No. It's supposed to be epic, not this. All the time I say to you, I want an Andyverse, an Andyverse version of me. I didn't refer to this. I need a version of this avatar but in waifu. Don't you dare to do that. You really want to see me as a waifu. I hate you so much. For saying... No. It's here for for saying the thing about the Andyverse. So, you know, we have to... Do we need... You know? A version of everything. A furry Andy. Well, I have the furry Andy. Come on, Niko. It's the one who needs to change. You have a little orange. Hey, Smaug, run after him. Run after him. Attack, Smaug. Wait, Smaug, Smaug. Smaug. Wait, wait, wait. Smaug, Smaug. You have to be slowly. Let's go, go. Attack. Now, you got it. Aguide the wall. You have to put him aguide the wall. Hey, hey, Andy, Andy. You want to go into bed with me? No. Nunca mejor dicho me odio a mí mismo. Vale, después del fiasco de encontrarme a mí mismo, quizás lo que más me ayude es volver aquí, donde todo empezó. Sí, aún recuerdo las risas de todos. Los pequeños grupos de gente que se amontonaban. ¿Qué te explico? Explica, explica. Explica tu historia. Vale, porque no. Bueno, vení, vení. Ok. ¿Quién iba a pensar que para terminar con esta historia tendría que volver al inicio? No. Y que si quererlo, todo haya empezado aquí. Ok, calm down, calm down. Time, time, time. Si queréis adentraros en este mundo, os diré con qué os podéis encontrar. Porque, después de todo, así es este juego, lleno de aventuras por vivir y gente extraña de todo tipo con la cual compartirlas y con quienes disfrutar de grandes momentos que quedarán para el recuerdo. Y aunque siempre, da igual el cómo, acabarás metido en problemas y situaciones extrañas y peligrosas, serán sin duda las situaciones que formarán parte de tu historia. No siempre será fácil, ya te digo, a veces acabarás cansado, cabreado y lo único que querrás hacer es apagar y salir corriendo, pero a la vez acabarás de alguna forma adicto a la compañía de los amigos que has hecho aquí. Quizás sí, empiezan siendo desconocidos aleatorios que te encuentras correteando y siendo muy ruidosos por allí, pero si les das una oportunidad para conocerlos, BAM, como por arte de magia, acaban convirtiéndose en grandes amigos. Amigos que te alegran el día, que te dan un empujón cuando estás decaído, y claro, como no, que te tocan las narices hasta hacerte gritar de la rabia, pero aun así consiguen inspirarte y te apoyan en tus locuras. Por supuesto, mis amigos me han llamado de todo, protagonista de anime, rey del harén, chocolatito, con la caba valiente, con un juzmano, depredador, y la lista sigue y sigue. A modo de esa parte, quiero recordar que esta historia fue sobre un tío que llegó aquí sin ninguna expectativa o plan. Esa es la música, está de chulo y de chulo de bárbara. Todas las relaciones, la amistad, lo más importante. Acabó metido en medio de varias situaciones extrañas. Fue forzado a tener un harén. Se casó unas cuantas veces. Vivió un montón de aventuras y sobre todo desventuras. De las cuales, muchas, aun no han tenido conclusión. Pero esas, son otras historias. ¿Qué diablos hiciste? Ven aquí Blue, uno de nosotros. No soy realmente algo especial, soy uno más. Y así está bien. Después, después de todo, al final, solo soy un tío normal. Supongo que esto marca un final. Bueno, y ahora, que toca. Buen expectativa. Bien, voy a ver con ella por toque todas mis objetivos en la vida. Ya me he ido pedindo a la verga. ¡Hola a todos, horaditos! Soy ColtStream y este es mi ColtStream Tengo el mismo problema con el último, pero... ¡VARIO! ¡Vamos a ver el camino! ¿En serio? No, pero es que... ¿De verdad? 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 ¡No! ¡No! ¡No quiero esto! ¡Guay! Va a ser a los bestias, ¿no? ¡Obvio que lo vamos a leer! ¡Exacto! Es que yo tenía un par de cositas para decirle, wey, pero ahora que te vea los ojos, wey, ya... se han olvidado todo No pasa más de... Guaya El Sam ha salido perfecto El Sam ha salido de puta madre ¿Quer耶 control of... Es que tenemos bailando de... Si, sigo, a que te va a mat sid estupendетров ¡Está bien! ¡No! Debe decir algo malo pero Я no me canso decirlo Al menos ha caído ¡Destoye! Wow Esto no es una situación difícil Esto no es una situación difícil Esto es solo una hangout Esto no es una... Oh my god Se ve muy rápido en Discord Se ve muy rápido en Discord Oh Dios No, Gustavo No, Gustavo Me agarran que los pelos Que no me quedan I'm so f*** No Si Nico What the f*** ¿Qué has dicho? No te metas con Jómez Yo solo le doy al público lo que quieren No, no me vengas con esas ¿Sabías a lo que te enfrentabas cuando rentaste el trabajo? Y Nos veremos a nombre de historia No te metes en el video que te metes en el cajón No te metes en el cajón Summer ¡Suscríbete al canal! Vuelve SU IGA, VARIO, SU BANKIALI, PARA NO SE ENZO, NEGO ZO GAS Asenai Vuelve P 숙ilas no, 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 no no, 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 no No, 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 NIKO, 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 NIKO SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSI ¡Adiós chicos! ¡Adiós chicos! ¡Adiós!